Manu, almuerzo de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una dieciséis minutos de la tarde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás nublando? ¿Parece? No, son cosas mías. ¿Alguien que reporte desde la calle? No, no reporten, porque estoy mirando un cristal, allá que están abriendo una ventana y como que no le veo la intensidad al sol, pero a veces el sol me engaña. Estamos en este almuerzo de negocios, una diecisiete minutos de la tarde y estamos conversando con Rafael Rodríguez de WebPoS, quien es el Country Manager de esta empresa en la República Dominicana. Estamos hablando de facturación electrónica y ahora vamos a dedicar a nuevas soluciones de facturación electrónica. Primicias. Dame, Rafael. Primicias, si te gusta. ¿Tú recuerdas que tú comentaste hace un minuto de mira, si yo estoy fuera del país y no tengo mi sistema no tengo mi laptop mi computadora como yo facturaba antes ¿no? Ahora antes no podía. Ahora tú simplemente entras a una página usuario clave y y de alguna manera resuelves por ahí. Pero te hago una pregunta. Imagínate la cantidad de empresas aquí en Dominicana que le pasa a eso. tú eres un food truck tú eres un vendedor ranchero que está visitando muchísimos campos donde no hay ni siquiera internet en el momento de de hacer la factura. Tú eres la secretaria de un abogado la secretaria de un doctor y tú necesitas hacerle una facturación con comprobante fiscal a un cliente ¿cómo lo haces ahora mismo? No hay forma. No. Tenemos la solución en este hand health este hand health tiene el mismo sistema que tú tienes en tu digamos el que tú estás usando y este se puede estar repito en un food truck en un escritorio de una recepcionista en un restaurante en una gasolinera y él automáticamente pues de igual manera se conecta a la DGI y hace la impresión de la factura con su código QR y eso entra dentro del sistema no hay problemas con que no tenía en ese momento internet que en ese momento tenía porque él te imprime la factura te genera la factura y te la imprime offline offline porque la dejiste de hasta 24 horas para tú enviarle la información pero claro tú necesitas todo esto como son primicias hay que poner mucho asterisco la DGI tú tienes que hacerle la solicitud de poder facturar de esa manera si te aprueban pero entonces se lo paso por acá para que tengan en sus manos el futuro ustedes han visto probablemente en muchas estaciones de combustible ese aparato pero ese aparato lo único que te sirve es para probablemente para para no para cobrar por ejemplo para pasar la tarjeta de crédito en algunos lavaderos de carros ellos te reciben el vehículo por ahí pero ya con esto tú vas a hacer el proceso completo tú necesitas hacer una factura fiscal a un cliente o una factura de consumidor final a otro cliente y lo puedes hacer directamente de ahí con exactamente el mismo sistema que tú estás acostumbrado a hacer a usar si tenemos un evento o si alguien en el torneo de golf quiere llegar y pagar ahí mismo y que le hagan una factura ahí mismo se la hacemos y mira tiene como una cámara para escanear para escanear y tiene NSF Near Field Communication para tú pasar sin contacto pagar sin contacto pero la cámara de atrás es para escanear ¿qué? código QR código QR porque hay una por ejemplo ese tipo de dispositivos vienen de Asia en Asia está muy común que tú presentas un código QR y es técnicamente tu tarjeta de crédito te lo cargan directamente aquí eso en el país todavía no lo tenemos pero se estaría preparado algo importante nosotros nos enfocamos y esto es lo que hace WebPost somos integración lo que yo estoy anunciándoles aquí no es ese aparato porque ese aparato lo puede tener cualquiera es la solución que va instalada en ese aparato que resuelve el problema para gasolina tú puedes comprar el aparato pero tú lo compras por internet y te le llega aquí un pisa papel pero ya tú me dijiste que yo voy a tener el sistema de contabilidad en mi empresa en ese aparato de manera offline previo a una comunicación con la de Hayley no exactamente un asterisco ahí no es tu sistema de contabilidad es el facturador web para tú poder generar facturas fiscales no es tu sistema esto no va a soportarte un SAP no te va a soportarte ahora el sistema el sistema de contabilidad tuyo tiene inventario tiene registro contable tiene generación de impuestos pero hay dentro de todo eso hay un acápice que es facturación exactamente eso es lo que tú vas a tener aquí un facturador y entonces esto va a ser como es un dispositivo aparte esto va a ser como si fuera una sucursal como si fuera un punto de venta adicional adicional exactamente que va a cumplir con todos los requisitos de la dirección general de impuestos internos y que tú puedas estar claro de que no estás teniendo ningún problema en la generación de una factura no hay problemas consecuenciales no hay problemas con que el código QR no se hizo correctamente o lo que sea todo está manejado ahí y te repito puede estar en un food truck en una gasolinera porque algo importante recuerda nuestro trabajo como web post es integración yo puedo conectarte a ese aparato a SAP sin ningún problema o a cualquier ANSA a cualquier sistema de gasolinera con el dispensador del combustible para que tú automáticamente sepas mira fueron 2500 pesos y 17 galones porque esa información te va a llegar directamente al aparato que no haya introducción de datos manuales totalmente entonces ahí está ahí está primicia ahora tremenda primicia que no haya manera de manipulación porque siempre aquí lo que uno trata es de reducir el error humano cuando se integran los sistemas de facturación con dispositivos como este es eso es reducir el error humano es que no sea poner un 1 y que al final termine poniéndose un 11 es que no un 2 y termine un 22 es que salga justo lo que es y también evitar fraudes y personas que están enfocadas que se pongan creativas que se pongan creativas hay mucha gente enfocada en eso si enfocaran eso en hacerlo bien hecho fueran ricos fueran ricos que bueno que bueno Rafael nos están preguntando ya primero página web puntos de contacto de web POS aquí tengo a Franklin Santana tengo también a Joel Castillo que quieren ponerse en contacto contigo vamos a darle los puntos de contacto para que inmediatamente sencillo dejen de sufrir tú recuerdas la última vez que vinimos que la página nuestra era un lío porque web post como era con W con B larga pero es así web post srl.com pero compramos otra página que es mucho más fácil ahora es tú nada más tienes que escribir en cualquier navegador facturación electrónica rd sin espacio punto com y ahí entra y ahí entra y nos encuentra a nosotros facturación electrónica rd así mismo porque yo le acabo de buscar en google puse eso y ahí salieron exactamente facturación electrónica rd todo pegado sin espacio facturación electrónica rd punto com y por supuesto estamos en la página de la dgi nuestras oficinas están aquí en la avenida winston churchill y mi teléfono sin ningún problema pueden contactar 809-258-8483 y repito la página ahí tenemos un formulario para que soliciten información totalmente libre de costos damos una asesoría una presentación para que entiendan el proceso y que vayan de la mano de nosotros que somos una empresa aprobada y autorizada por la dgi para hacer este tipo de servicio importante a los emprendedores que nos escuchan dirigida a mis pymes pymes y grandes contribuyentes a todo el mundo a todo el mundo y más fácil si después al final usted no dio tiempo de escribir el teléfono y escribir la web escribe a nosotros aquí y yo le mando el teléfono de Rafael no pero fácil porque facturación electrónica RD ahí está más fácil que repitas el número 809-258-8483 ahí está Rafael muchísimas gracias gracias por acompañarnos Rafael Rodríguez el country manager de web POS para la República Dominicana pare de sufrir pare de sufrir porque a veces mira por ejemplo en el caso de nosotros quizás era inclusive hasta más sencillo y un saludo a Manuel Rivera que estuvo por aquí también dice no yo tengo todo eso controlado pero y si no eres tú que factura si tú tienes por ejemplo una persona que te da soporte en la parte contable y de facturación entonces ya no depende de ti ya no depende de que tan concentrado tú estás y de que tú eres que tú tienes tu sistema no es que ya depende de otra persona lo mejor es dejar eso en manos de sistemas que reducen los errores y ya los errores en facturas son errores que pueden significar millones de pesos es la realidad millones de pesos porque un número por otro fíjese que detallito una factura de 50 mil pesos terminó siendo una factura de 50 mil dólares 57 veces más armó el juidero hace una nota de crédito entonces cuando usted simplifica eso y lo pone en manos de expertos como web POS usted está evitando el error humano y eso es lo mejor que hay vamos a agradecer al TIS por esta entrevista damos un break comercial y al retorno venimos con un capítulo bursátil